¿Qué tal chicas, chicos? Familia del Rincón de Slobulus, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, a un nuevo episodio, a un nuevo vídeo de esta serie Dino Crisis. Estamos hoy ya en el décimo episodio, llegamos al número 10. Estamos ya en la parte final del juego, como sabéis, estamos ya bastante avanzados. Y nos quedamos el otro día en esta habitación, en la cual, bueno, habíamos estado mirando un poquito por la planta, porque esto tiene aquí una parte debajo, unas escaleras para bajar. Habíamos estado echando un vistazo y habíamos visto también por aquí un manual que no llegamos a leer. Y va a ser casi lo primero que vamos a hacer. O sea, va a ser lo primero que vamos a hacer. Porque era un manual de instrucciones del generador. Entonces, para que no se nos olvidase mucho el tema, dijimos de leerlo ya en el siguiente capítulo. Venga, vamos a leer el manual, a ver lo que dice. Dice, ¿cómo activar y controlar el generador? Utilizar el panel principal del piso superior de la sala de control. Que entiendo que es esto. Ir a la zona B3 del generador para colocar un inicializador. O sea, eso sería, recordad que para entrar aquí tuvimos que, había un ascensor que pudimos utilizar para descender. Vale, pues eso es. Dice, manipular el panel cercano al inicializador para conectar el extractor. Ir a la zona B2 para colocar un estabilizador. Bien. Activar el generador. Volver a la sala de control y ajustar el rendimiento en el piso inferior. Dice, cuando se activa el generador, asegurarse de que el doctor esté presente. Para evitar accidentes no se puede activar el generador sin la tarjeta de identificación del doctor Kirk. O sea, que esto también lo vamos a necesitar, lógicamente. De hecho, aquí si le diéramos a esto. Bueno, vamos a decirle que no. Evidentemente, pero no. Voy a echar un vistazo por aquí primero, a ver qué hay. Vale, aquí tenemos un ascensor. Vamos a terminar. Vale. Vale, pues entonces, espérate. Vamos a venir aquí primero. Sala de potencia. Vale. Herramientas de mantenimiento. Vale, aquí hay alguien moribundo. Mira, es el mapa de la zona B2. Sí. Guardamos los datos en el mapa. Aquí está. Este es el nivel en el que estamos ahora, ¿de acuerdo? Este es el nivel B2. Ok, va. El que está inconsciente. Se está muriendo. Por aquí, vamos a regresar a todo esto. Que hay gente que hay que hacerlo. Mira, aquí tenemos también un manual. A ver. Vale, un momento, un momento. Aquí ponía algo de cambiar. Primero vamos a echar un vistazo aquí. Ah, mira, cajas. Eso no va a venir estupendamente. Dice, es de un científico. Vas a leerlo. Vamos a ver esto primero y ahora miraremos las cajas. Dice, Kirk ha estado... Esto es de un científico, ¿eh? Dice, Kirk ha estado últimamente ocultando todos los científicos. En una demostración de solidaridad, el personal de la zona laboratorio B1 ha decidido investigar qué están tramando Kirk y el personal militar. Para empezar, nos las ingeniamos para colocar un dispositivo para intervenir teléfonos en el almacén de piezas, que es donde han estado reuniéndose. El dispositivo se activa por la voz y graba automáticamente. También puede reproducir las grabaciones. Puede ser la mejor forma de enterarnos de algo. Necesitamos la tarjeta de identificación de Kirk para comprobar el generador. Ya sabemos su número de registro. 31.415. Que no se se olvide. Por si se me olvida a mí. 31.415. Vale, 3, 4, 5 y 2 unos en medio. Esa es la forma más fácil, creo yo, de recordarlo. 3, 4, 5 y 2 unos en medio. Todo lo que necesitamos ahora para fabricar su tarjeta de identificación son sus datos de huella de activa. Bueno, oye, vamos a echar aquí un vistazo. A ver cuántas nos piden. Teníamos, creo que era 5. Necesitamos 2. Sí, evidentemente la utilizamos. A ver. Balas de calor, granadas, balas de pistola, intensificador sedante. Bueno, tampoco caía mucha cosa. Tenemos un veneno letal. Un veneno letal poco me parece para estas alturas de partida. Tampoco hemos desperdiciado tantos. Es decir, recuerdo dos disparos fallados. O sea, dos dardos letales que se dispararon y se fallaron. Y no mucho más. Es que no penséis que podríamos tener... A lo mejor podríamos tener, sí, un par de venenos letales más. Pero es que tal tema como está. Bueno, pues aquí tampoco es que haya mucha película. Quizá estas balas de escoria... A ver, voy a mirar en otras cajas de acceso. Vamos, vestíbulo. Aquí no hay nada. Aquí está esto más pelado que un chino. Vale, aquí tenemos balas de escopeta. Pero son solamente seis. No me interesa mucho. Vestíbulo principal B1. Aquí tampoco hay nada. Experimentos. Multiplicador. Balas de escoria. Bueno, podría utilizar un maravilloso multiplicador aquí, ¿no? Balas de escoria. Escaleras centrales. Tenemos otro multiplicador. Pero no sé si puedo utilizar... A ver, a ver, a ver. No sé si puedo utilizar un multiplicador con un veneno letal. Ah, qué hijos de puta, tío. Fíjate. No te dejan utilizar esto. No, hombre, no. Está claro, está claro. Pues entonces está el tema... A ver, ¿con qué puedo utilizar el multiplicador? Con nada. Lo que tengo, con nada. Vale, pues... Hostia, pues entonces esto... A ver, espérate, espérate. Sí, sí, sí. Entonces voy a... Bueno, ahora aquí, por ejemplo... Vale, tienes totales balas de escoria. A lo mejor debería ir haciendo boco y dejar aquí las balas de escoria. No sé. Vale, tenemos... Oye, tengo ya 20 encima. Vale, sedantes tampoco tengo ninguno por aquí, creo. Aunque podría crear aquí uno con un sedante y el intensificador. Podría crear... Suponiendo que me interesase más... Más dardos. Aquí también tengo un intensificador y sedante. Es decir, podemos... Podemos generar quizá... Puede que podamos generar... A lo mejor... Cuatro o seis dardos más, suponiendo que nos interese. Da igual porque ahora mismo tenemos seis. Que son ya fuertes, de por sí. Bueno, pues nada. De momento esto lo vamos a dejar aquí. Hombre, aquí tenemos también esta caja. Porque me sobran tres clavijas, si no me equivoco. Me refiero que podríamos abrir alguna cajita más. Vamos a echarle un vistazo a esto. Vale. Dice, los esquemas de circuito se muestra el estado de suministro de energía de emergencia. Ahora está configurada para la energía básica de las instalaciones. Puedes cambiarlo para suministrar energía al generador. Vale, esto hay que hacerlo entonces. ¿Vas a cambiar? Sí. ¡Hostia! Un puzzle de estos. Pues esto es una puta. Vale, vamos a tomar alguna referencia. Por ejemplo, abajo a la derecha. A ver, me estoy fijando, por ejemplo, en abajo a la derecha. O arriba a la izquierda. Este es el único que se puede colocar, creo, con lo de arriba a la izquierda, el primer cuadro de los nueve que hay, con eso recto. Vale. Este es el único, por lo que veo, que tiene abajo a la derecha... Esto. La caída esa del tubo. Ah, claro, lo que pasa es que sobreescribe, claro. Ah, bueno, no, este también tiene arriba a la izquierda, espérate, 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 espérate. Vamos a probar con este. Este lo colocamos así. Fíjate, ya está casi completo. Y este... Así, ya está. Hostia, me falla la pieza. Putada, eh. A ver, a ver, a ver. Hemos puesto primero este. Vale. Claro, este de aquí tiene que ir antes que este, porque si no, si ponemos este, luego este, la pieza central, sobreescribe a la otra. Me falla el cuarto cuadro. Espera. A ver, las posiciones están claras que son ya como las tengo colocadas, eh. A ver, primero este. Amigo, vale. Luego este. Hostia. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, no era muy difícil este, eh. Hubo uno anteriormente que fue bastante peor. Vale, por aquí. Espérate, espérate, porque el destino... Eh... El destino nos pone que es ahí. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que el destino me pone que es el ascensor. Espérate, pero yo quiero echar aquí un vistazo. No, por cierto, me dejé algo abajo también el otro día, creo. A ver, aquí por cierto esto era... No, esto no es nada. Esto no es nada. Vale. No, que digo que aquí el otro día me dejé abajo algo. Me dejé acá, porque no tenía hueco en el inventario. Voy a ver si ahora puedo... A ver si puedo ahora cogerlo. Aquí, aquí, aquí. Joder, hombre. Yo pediría una maravillosa resurrección. Lo digo por poder crear algún dardo letal más, ¿no? Pero... Ah, intensidad. La verdad es que no... No nos hace mucho servicio, ¿eh? Vale, ya está. Mejor eso que nada. Pues es lo que os digo. Ahí nos marca el... Claro, porque si vengo por acá... Mapa. Esto sería para volver, claro, a la sala del... A la sala del generador. Por esta puerta que estoy ahora saldría otra vez... A la sala del generador. A ver, espérate. A ver, espérate. A ver, espérate. Bueno, espérate, porque aquí hay una puerta que todavía no hemos investigado, que es esta, ¿eh? Ah, pero está cerrada. A ver, espérate. Vale, no, pero yo creo que es por aquí, ¿eh? Me hacen diez. Es... Vale, esto es hora de nivel A. A ver, a ver, a ver A ver si llegamos a donde yo quiero llegar Sala de pases de seguridad Aquí, aquí, aquí es Claro, porque tenemos A ver, es que creo que teníamos una tarjeta Esta No, ¿cuál era? Esta, científico Como nos han dado el código del Dr. Kirk Vamos a probar con el código a ver si funciona A ver Vale, ponemos la tarjeta Espérate, espérate, tenemos la tarjeta A ver A ver si podemos ponerla Eso es Número de registro 3, 1 4, 1, 5 Bien Pero no tenemos los datos de huella, claro Claro, claro, no puedo todavía Necesitamos los datos de huella para poder acceder a esto Pues nada, nada, error, error Pero aquí habrá que venir antes o después O sea, aquí Guardamos Aquí habrá que venir cuando tengamos Los datos de huella de Kirk Habrá que venir aquí Claro, tenía el K Fallo mío Tenía el código Pero no tenía No tenía los datos de huella Bueno, pues no pasa nada No pasa nada Por aquí Por aquí hemos venido antes Y por aquí ¿Dónde vendríamos? No, por aquí no vamos a venir Vamos a ir a ese ascensor que está allí marcado en rojo como destino Aquí no podemos entrar todavía porque no tenemos tarjeta de nivel A, efectivamente Ahí todavía no podemos entrar Pues habrá que intentar encontrar a Kirk Ese es el objetivo, ¿eh? Vamos a venir otra vez aquí a esta zona Zona de la tercera energía Ya está aquí el generador Y... Hemos dicho que por ahí no se puede Hay que ir ahí Hay que ir ahí a ese punto que nos indican No nos queda otra Por aquí esto tampoco Esto dijimos que de momento tampoco No, en este momento nada A ver si conseguimos encontrar a Kirk Ahora mismo no ha sido tampoco muy bien Vamos a seguir esa indicación del mapa A ver si... A ver si conseguimos dar con él Aquí Vale, utilizamos la tarjeta Vamos a ver Bajamos al piso B3 Sí, que es donde nos pedían Vamos a ver Estación de descanso Esto no sé si ha sido un gran error A ver, mapa Me largo de aquí No, no, no No ha sido buena idea esto, ¿eh? No ha sido buena idea esto Estaba el bicharraco ahí esperando, o sea No, eso no ha sido buena idea Vamos a quedarnos aquí Porque no quiero entrar en batallitas de este tipo Bueno, pues entonces a ver Por dónde podemos venir A ver, este panel Este panel de momento nada Es que aquí no hay más O sea, aquí está ese ascensor Entonces no entiendo por qué nos marcaba esto como destino Era una trampa mortal esa indicación del mapa, ¿eh? Bueno, pues no sé Lo que sí podríamos hacer a lo mejor A ver, vamos a mirar por aquí esto Espérate, y si activamos Espérate, espérate, espérate Y si activamos Porque esto se puede activar ya, ¿eh? Voy a probar a darle a activar Si sale mal, pues ya no pasa nada A ver, vamos a darle a esto Ya que hemos cambiado El curso de los circuitos representa Como hemos utilizado El plano este de los circuitos El puzzle este de los circuitos Pues A ver si esto se puede hacer ya Igual sí que se puede hacer esto ya, ¿eh? Bien Sistemas iniciados Vale Se necesita una tarjeta B Para hacer funcionar el generador Vale, perfecto No hay ningún problema ¡Ah! ¡Eh! Ahí se ha habido un disparo, ¿eh? ¡Hostia! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, 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 sí Es esto Sostiene una nota Escrita con sangre 12-81 12-81 Uf, y aquí hay huellas y todo, ¿eh? Hmm Han sido manipulados por alguien Se pueden ver las huellas ¿Ve? Bueno, 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 bueno Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Seguro que ahí está Míralo, míralo 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 Vamos, vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él Laboratorio personal del Dr. Kirk Aquí estamos, ¿eh? Vale Hijo de puta Hijo de puta Toma ahí, guay Bien, 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 bien No, no, no Claro Claro, si la tercera energía puede reemplazar una porción de espacio por otra de otro tiempo, es decir, es como que sustituye, claro, por eso los dinosaurios. Y esas bestias ocupan el espacio que se encuentra en este complejo hace 65 millones de años, es decir, se sustituyó una cosa por otra. Este tiene unos alardes de grandeza que no le caben dentro. Solo me preocupa mi experimento, bueno. Vale, hay que destruir el vórtex, el vórtice. Dice, dejando que los niveles de la tercera energía se sobrecarguen. En teoría, la tercera energía y el vórtex se anularán el uno al otro si entran en contacto. Pero hay una pequeña pega. Si no detienen la sobrecarga del generador, toda esta región se cambiará a otro punto del espacio-tiempo. Entonces nos aseguraremos que están en cualquier parte con CEDE. Vale. Vale, nos falta el inicializador y el estabilizador. Habla, cucaracha. ¡Habla! Dicen que estar almacenados en una seguridad A en el piso B3. Pues dame la tarjetita. Ahí está. A ver, ya tenemos la tarjeta de nivel A, ¿eh? Perfecto. Andando. Ahí está esa tarjetita maravillosa de nivel A, ¿eh? Por fin la tenemos, joder. Bueno, mira, llega Rick. Dice, estoy listo para arrancar un programa que lanzará un fluido de tercera. Vale. Tú encuentras los dispositivos de sobrecarga a la tercera energía. Recuerda, están en una sala de seguridad A en el piso B3. Espérate. El piso está caer con dinosaurios, incluyendo ese T-Rex. Vamos a tener esta situación bajo control antes de encargarlo. Aquí, toma esto. El disco contiene los borradores. Vale. Vale, vale. Ahora os explico. Exactamente. Va, y tenemos que decidir. Claro, lo que nos está... A ver, nos hace falta el inicializador y el estabilizador, que son, representa dos piezas. Son dos piezas que se necesitan insertar en el lugar correcto para poder utilizar el generador de la tercera energía. ¿Cuál es el problema? Que hay una opción, que es la opción de Gale, que es ir con la tarjeta nivel A a la zona B3. Que en esa zona están las piezas ya completas, ya están fabricadas. Pero la zona B3 es la zona que hemos utilizado hace un momento con el ascensor. Y ya habéis visto cómo nos han recibido con aquel dinosaurio. Y la estrategia de RIC es mantenernos en esta planta, en la planta B2, que es ya territorio conocido, y entonces se puede ir al almacén de piezas y conseguir las piezas necesarias para poder construir lo mismo. Es decir, tenemos dos opciones. O coger el dispositivo ya fabricado, que está en el nivel B3, o fabricar manualmente en esta planta, en la planta B2, los dispositivos. Con unos discos que nos acaba de dar RIC. Yo, personalmente, a ver, las dos son válidas, es decir, se puede hacer tanto una como otra. Yo, personalmente, voy a hacer la estrategia de RIC. En primer lugar, porque llevamos todo el juego haciendo lo que dice RIC. Y en segundo lugar, porque no quiero bajar a la zona B3, que ya habéis visto cuando hemos utilizado el ascensor, la que se ha podido montar ahí abajo si no llegamos a salir corriendo. Así que, estrategia RIC. Vale. Vale, aquí tenemos. Dice, con esto se puede construir el inicializador y el estabilizador. Lo que os he dicho, es decir, lo que vamos a hacer es quedarnos en esta planta B2, que yo creo que va a ser menos complicado que bajar al B3. Va a ser, yo creo, más fácil quedarnos aquí. Lo único que pasa es que, entonces, hay que construir tanto el inicializador como el estabilizador. Mientras que en la otra opción, la opción de Gale, en el piso B3, ya están creados tanto una cosa como otra. Pero hay más dinosaurios, supuestamente. Vale, y hay que dirigirse hasta allí. ¿Vale? Hay que dirigirse hasta allí. Vale, primero vamos a revisar esto un poco. Yo creo que ya lo que es el... Vamos a revisar todo esto. Yo creo que lo que es el... Mira, una clavija. Lo que es el tema de ir hacia esa zona que nos marca en el mapa, lo vamos a hacer ya el próximo día. Pero mira, aquí, por ejemplo, tenemos unos documentos. Vamos a ir leyendo todo esto. Para avanzar un poquito. Una nota para el personal del Dr. Kirk. Vamos a leerla. Dice, aviso, preparación de estabilizador e inicializador. Asegurarse de que los dos dispositivos estén listos para el experimento. Cada dispositivo consta de las tres piezas siguientes. Piezas centrales, protectoras A, protectoras B. Esto significa que son seis piezas en total. Es decir, necesitamos seis piezas en total para poder construir estos dos dispositivos. Dice, esto significa que son seis piezas. Dice, se almacenan por separado. En la sala de experimentos, proyectos y en el almacén de piezas. O sea, que tenemos que ir a esos tres sitios. Ya digo que esto yo creo que lo vamos a dejar ya para el próximo episodio. Pero tenemos que ir a sala de experimentos, sala de proyectos y almacén de piezas. Una vez conseguidas las seis piezas, se pueden ensamblar en la sala de experimentos. Vale. Perfecto. Tomamos nota. Tomamos nota. Vamos a entrar aquí, que aquí es donde tiene prisionero al Dr. Kirk. Vamos a echar un vistazo aquí. Vale, aquí están de cháchara. Están estos aquí contándose chistes. Vamos a revisar todo esto. Vale. Aquí no parece que haya nada. Mira, aquí tenemos. Maletín grande. Bueno, lo cogemos. Sí, ¿por qué no? Mira, ahí tenemos también más. Ahí tenemos otro documento para leer. Bueno, vamos a hacer una cosa si queréis. Leemos esto. Tiene el fin del Dr. Kirk. Vamos a leerlo. La tercera energía como el arma definitiva. Por Edward Kirk. Si la reacción de la tercera energía supera el punto crítico, se produce el fenómeno de sobrecarga. Cuando esto ocurre, es imposible controlarlo. La enorme cantidad de energía produce reacciones en cadena y comienza a desintegrar el aire circundante. La explosión subsiguiente volatilizará todo lo que se encuentre en las proximidades. Si pudiéramos controlar el aire de sobrecarga, la tercera energía se convertirá literalmente en el arma definitiva. La potencia del arma depende de la cantidad de energía que podamos contener antes de la explosión. En otras palabras, la capacidad del estabilizador es la clave de todo. Se supone que la política del proyecto de la tercera energía era crear la fuente de energía básica para el arma de estacionamiento permanente. Si cambiamos la política del proyecto aquí y ahora, este gobierno podrá obtener el dispositivo destructor más mortífero del mundo. Sin embargo, nuestro presupuesto actual es impensable. Encontrarás mi estimación del presupuesto en el próximo capítulo y por favor, examínalo, piénsalo. Bueno, pues oye, yo creo que es un buen momento para dejarlo. Sí, vamos a dejarlo aquí creo yo. Bueno, pues aquí ya están las cartas, ya están boca arriba, es decir, ya tenemos al Dr. Kirk, por fin tenemos al Dr. Kirk prisionero. Y aquí ahora de lo que es cuestión ya para intentar el escape es ensamblar con las piezas que tenemos que conseguir, ensamblar el inicializador y el estabilizador, tanto una cosa como otra. Y una vez hecho esto, tenemos que activar el generador de la tercera energía y ya está. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer, pero claro, primero hay que conseguir todas las piezas necesarias, que son seis en total. Luego habrá que encontrar la forma de ensamblar esas seis piezas para crear el inicializador y el estabilizador y a partir de ahí, como digo, avanzar. Bueno, pues ya está, oye, pues ha estado muy bien este capítulo, hemos descubierto cosas, ¿no? A nivel de información hemos sacado más conclusiones, o sea que yo creo que es un buen momento para dejarlo, que espero que lo hayáis pasado bien aquí con el capítulo. Y nada, la semana que viene seguimos aquí con más Dino Crisis, ¿de acuerdo? Un abrazo. Hasta luego.